Ajá, aquí estamos con Don Emilio Estrada. Don Emilio Estrada es el líder de los cheerleaders. A ver Don Emilio, a ver, tome, dele las instrucciones aquí, vamos a ver qué va a hacer el Don Emilio. A ver, póngase ahí el micrófono. A ver chicos, empecemos para hacer un levantamiento a la vez. Si prefieren hágalo en zapito o con pivoteo. Si ustedes desean súbala en un solo pie o hacen cambio de manos arriba y luego sacan la figura con a la vez y terminen en giro. Listo. Vamos chicos, cambia de pierna, saca la figura y cae con giro. Oye, tan chévere. Aquí estamos en Valle Caraque, aquí en la playa de Valle Caraque. Oye, ¿y qué más? No, normalmente se ha vencido. Sí, pero al público muchas veces hay que dejarlo con las ganas. No sean socios, no coman ansias, todo es con calma. Aquí me dicen no coman ansias, ¿a mí? No, no tan solo a los bonitos. Vamos a ser el pensador ahora. Ya mismo hacemos el pensador.